La Radio AM tiene como característica tener distintos departamentos, depende de la conducción artística o editorial de la empresa. Y entre las cosas que tiene una Radio AM está el servicio informativo o el departamento informativo, depende de cómo uno lo denomine. ¿Qué hace un locutor redactor? Digamos, yo lo que hago es, eso depende de la artística de la radio, pero yo lo que hago es armo el informativo y también lo leo. Yo lo hago y lo leo con la locutora del turno. Porque la legislación en su momento requería como condición legal tener la habilitación del locutor para cumplir esa función. Yo trabajo seis horas, los informativistas en términos general trabajamos seis horas. En el servicio de noticias lo que armamos son boletines, el boletín es un resumen de noticias breve que sale cada media hora y también hacemos panorama de noticias que es un formato informativo más amplio. Las dos cosas dependen del servicio informativo. Nosotros tenemos un jefe de noticias, un jefe nuestro, y en la radio donde yo trabajo tenemos tres horarios. El horario que a mí no me gusta, que es el hermoso horario de 5 de la mañana a 11, de 11 a 17 y de 17 a 23. Esos son los tres horarios donde hay informativista. Para contarles más o menos de lo que yo más conozco, que es donde yo trabajo, el informativista que entra a las 5 de la mañana hace un panorama de noticias hasta las 6 de la mañana, donde lo que hace fundamentalmente es repasar los audios que quedaron del día anterior, las declaraciones, sí, fundamentalmente las declaraciones, y repasa las portadas de los diarios y amplía las principales informaciones de las portadas de los diarios. Eso podríamos pensarlo como un panorama de noticias, la primera mano de ese horario, de lo que podría transmitirse en ese horario, que a las 5 de la mañana, imagínense que uno no puede llamar a ningún ministro, no puede llamar al intendente o al concejal, porque no solamente porque esté... Como poder podría. Sí, sí, pero no te va a la temperatura. No, te da bola y si... ¿Y si te atienden? Si te atienden, yo creo que no sería muy amablemente. Todo bastante aceitado para que el que entre a ese horario no tenga que hacer una gran producción, porque la verdad es que trabaja desde las 5 de la mañana, debería entrar a las 4 y cobrarlo. Entonces, digamos, nosotros lo que hacemos es, todos los audios tienen copete. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Si hay un... no sé... Si hay una declaración de Mónica Fein, nosotros dejamos ya listo, la intendenta de Rosario, Mónica Fein, se manifestó en favor de, qué sé yo, no sé, de ampliar las ciclovías en la ciudad de Rosario, lo decía en conferencia de prensa, no sé qué, en el acto, no sé. Y el audio. Todos los audios que fuimos pasando están armados de manera tal que uno puede apelar a cualquiera y no tiene que escuchar y redactar de qué se trata. Entonces, es que llega a las 5 de la mañana, imprime toda esa lista de audios y dice, este, 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 que yo, no sé, Mónica Fein, no me aconseja el tanto que habla sobre el descanso dominical, que ahora es un tema, vas eligiendo, no necesitas escuchar todos los audios, leer todos los diarios. Después, desde las 6 hasta las 11, es boletín cada media hora. La particularidad, y esto es artístico, del servicio informativo donde yo trabajo es, a la hora, se hace un boletín tradicional, es decir, con título, bajada, y a la media hora, son títulos solamente. Esto se repite durante toda la programación. Después, a las 12 del mediodía, hay un panorama de noticias, ahí, el servicio informativo, colabora con todo lo que fue, digamos, trabajando durante toda la mañana, la edición de los audios, los textos, la redacción de los textos, y se vuelca a un panorama de una hora a las 12 del mediodía que lo hace José Magno. Desde las 13 y hasta las 23, desde hace unos años, no hay otro panorama en la radio. El único panorama, los dos panoramas que hay, el de las 5 de la mañana y el de las 12 del mediodía. Después son todos boletines, con la particularidad de boletines completos, entre comillas, completos a la hora, y títulos a la media hora. Cada media hora, vos tenés que hacer un surtidito de noticias, para decirlo de una manera, un surtidito de noticias de cosas que hayan sucedido, que están sucediendo y que van a suceder. Entonces, la búsqueda de la fuente es constante. No puedo tirarme que, bueno, esto ya lo dije hace dos horas, pero lo vuelvo a decir. Porque además, no es una sola noticia, son una serie de noticias. El móvil, en términos generales, el móvil puede salir para los programas y también para el servicio informativo. En la radio donde yo trabajo, en general sale más para los programas que para el servicio informativo. Lo que significa que nosotros, lo que salió en el móvil, lo editamos, pone de qué sé yo, no sé si renunció un funcionario y lo relata y da cierto testimonio al móvil, lo que nosotros, y lo dijo en el programa, en el segmento de esta media hora que pasó, recortamos el testimonio y pasamos y decimos que salió en el móvil. Lo relató tal funcionario para el móvil de tal... Lo que hace el servicio informativo también es hacer flashes, y los flashes como característica es información urgente y en general breve. El flash tiene esta cosa de la impronta, de aparecer casi, digamos, sorpresivamente, aunque no es la palabra, con algo que no podría esperar. en términos generales podría ser así. También un flash es un aporte breve dentro de la programación, pero la concepción es si haces un flash que sea algo que no puede esperar. Porque, ¿cuál es la particularidad del boletín? El boletín tiene como particularidad informaciones que han sucedido hace poco, o sea, casi en lo inmediato o hace muy poco tiempo lo que está sucediendo o lo que va a suceder a corto plazo. Lo que tiene también de particular es que no todo el tiempo, depende del horario donde uno esté haciendo el turno de informativista, no hay demasiada información. Entonces, lo que hay que hacer a veces, o en general, si estás a la noche, reciclar un montón de cosas que la tenés que volver a redactar, cambiar los tiempos verbales, darle otra impronta para que te sirva lo que sucedió a la tarde. Esa es una dificultad para determinados horarios en lo local. No todo el tiempo hay cobertura de lo que sucede en Rosario, salvo excepciones, ¿no? Pero la habilidad que te da este trabajo es que siempre, siempre, siempre trabajás en contra del reloj. Porque cuando te, digamos, cuando es el horario del boletín, no podés decir, aguantame cinco minutos que no termine. que no termine. ¡Gracias! Gracias.